Porque vamos a conocer ahora la siguiente pareja. ¿Qué tal les irá? Esta vez es el turno de Lisette y Estefano. Adelante, por favor. A ver. Ella, una muy buena actriz. Él, hijo de Ricky Toso. Muy bien. Chicos, esta es su oportunidad para demostrar sus dotes histriónicos. Porque acá en Combate también se pueden lucir actuando. Vamos a la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. Oye, ¿qué te pasa? Fue suficiente, Dora. Ay, de repente para ti, porque yo recién estoy comenzando. Qué pena, pues. Ya terminé. ¿Tan rápido? Y yo que ni cuenta me di. Escúchame. Tengo novia. Se llama Soraya. ¡Imposible! Pronto va a ser Soraya de Yañez, porque me voy a casar con ella. ¡Stop! Mañana mismo le das y le terminas. Escúchame. No puedo hacer eso porque ya le di un anillo de compromiso y le pedí que sea mi esposa. Entonces, no. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué te lo devuelve entonces? Y seguro la noviecita esa te va a hacer todo un drama como que... ¡Ay, ñe, 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 ñe! Pero no te preocupes que yo te consuelo. Además... Ah, no. Es eso. O si no voy y le cuento todo. Que somos enamorados hace mucho tiempo y que nos vienes engañando a las dos. Y te dejo como un chancho. Ya, por favor, retírate de mi cocina. Déjame trabajar. Chao, chao, chao. Me voy, pero solo para dejarte pensar. Y por un ratito nada más. Porque, obvio, te voy a seguir hasta en la sopa. En la sopa. Y ninguna Soraya se va a venir a interponer en nuestra relación. He dicho. Sí, señora. Vaya. Muy bien. Fuerte las palmas para ellos. Pero donde, donde, o sea, yo, disculpen ya, pero yo tengo que soportar todos los días chaparme a él, ¿ok? Que yo lo amo, lo amo. Pero, ¿por qué no veo un beso en esta pareja? Ah, no hubo beso. ¿Por qué no chapan así? Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Tenía que haberse... Tenía que haber un beso. Pero a veces tú puedes justificar eso. Entonces, si lo sabes justificar, entonces creo que puede pasar sin ningún problema, ¿sí o no, Otula? Sí, claro, se puede justificar, pero específicamente en esta escena, al inicio había un beso. Es lo que detona, digamos, todo esto. Claro, tú sabes que cuando... Que era importante. Dicen que hay que alargar. Lo que pasa... Lo que pasa es que la escena... Pero la verdad es que tengo que reconocer que la señorita ha sido la adicción... Hubo una crisis. Sí, de verdad, mucho mejor que la anterior. Sin embargo, ha habido el detalle de que en la escena ellos tenían que darse su chapetex inicial. Claro, no porque sea importante el tema... Bueno, acá en la escena es importante. En la escena. Porque eso es lo que... Es el punto de inicio. El punto de inicio para todo lo que viene después. Bueno, Schuller, desconecte la lavadora que está que se gira demasiado, ¿ya? Señor jefe.